Padre, gracias por la ducha y chaquetuña Padre, cuando mi madre te dejó solito Padre, tú me guiaste y me diste vida Padre, cuando necesitaba más de mi mamá Padre, tú me llevabas de la mano a la escuela Siempre me dio usted muy buenos consejos Por eso Padre, yo te quiero solo a ti Padre, siempre de ti no te hizo sufrir mucho Padre, por eso Padre, tú eres todo para mí Solo mi padre, es todo para mí Ayer le canté a mi madre y ahora le canto a mi padre Solo mi padre, es todo para mí Como el amor de mi padre, no, 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 no hay otro igual Solo mi padre, es todo para mí Tú que tanto me enseñaste, yo no te puedo olvidar Oye mi viejo Solo mi padre, es todo para mí Te quiero más que a mi vida, más que a mi vida Te quiero Solo mi padre, es todo para mí ¡Adiós! 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 Felicidad y muchos años más y más que tengas tú en la vista Yo seguiré, yo seguiré, tú el ejemplo mi viejo Solo mi padre, es todo para mí Que Dios te come de alegría, de dicha infelicidad en esta vida Solo mi padre, es todo para mí Todo lo que yo tengo, se lo dejo a mi padre Tú que me criaste, tú que me criaste, por eso te lo agradezco Y es mi viejo Todo lo que yo tengo, se lo dejo a mi padre La profesión que yo tengo, se lo dejo a mi padre La triste infelicidad, se lo dejo a mi padre La vida que tú me has dado, se lo dejo a mi padre Lo digo y es la verdad, se lo dejo a mi padre La triste infelicidad, se lo dejo a mi padre